Un pez dorado, versión libre de una leyenda popular. El viejo mateaba con esa larga paciencia de los pescadores, mientras que el río hacía plash, plash en sus pies. Lo saludé y me extendió un mate, sonriendo. Su piel con pocas arrugas tenía el tono marrón dorado del agua. ¿Gusta? me dijo. Y yo me senté en el suelo y tomé mate con él. Hablamos de la pesca y de las crecientes, de los días y las noches en que tenían que dejar sus casas y alojarse en galpones del puerto o en alguna escuela. El río Daikita, comentó, pero es mejor estar cerca del río. Me contó también que la canoa ya estaba muy agujereada, que él y sus siete hijos varones sabían nadar, pero que su mujer y sus cuatro guainas no. Son muy vivas las mujeres, así no las puedo mandar a pescar, se río malicioso. Pensé, a lo mejor saben lo que hacen, ¿no? Y en ese momento descubrí algo colgado a su cuello, un pequeño amuleto. Era un huesito triangular. Me puso muy curiosa. ¿Y eso qué es? Es para la fuerza, para la larga vida, para la suerte. Es un huesito de dorado, del primer dorado que supe pescar en mi vida. Estaba orgulloso. Cuentero, como todo viejo del litoral, me fue desgranando la historia que ahora cuento. Los indios avipones vivían a la orilla del río Paraná. Tenían la piel bronceada y era gente muy hermosa. Tenía también un dios que los cuidaba. El dios les enseñaba a pescar, a cazar, a tallar sus canoas y a construir sus viviendas. Les hablaba sobre la valentía y también sobre la paz. Y les hizo descubrir que cada semilla podía tener adentro un árbol. Las tribus le agradecían con ofrendas, fogatas, frutos y collares hechos con huesos de pescados. Un día, el dios Tupá estaba de recorrida observando si todo andaba bien por el río Paraná. Quería saber si la corriente fluía lo suficientemente fuerte, si los sapos y las ranas navegaban cómodos sobre los camalotes, si el agua tenía su debido color café, si la greda estaba consistente como para hacer vasijas, si la arena seguía fina como la piel de los niños, si el grito de la cotorra era verde, si los jóvenes sabían cuidarse de las palometas que comían como leones, quería saber si la yuca crecía con raíces buenas y gordas para que todos comieran, si el tala seguía dando ramas finas y sin nudos para construir arcos, quería saber también si el junco estaba flexible para hacer tejido, y si los dedos de las indias seguían afinando largos, largos hilos ásperos para hacer hamacas en las que dormían los niños. Y si, cosa más, cosa menos, todo andara bien por allí. Tupá se agachó como solía hacerlo y puso un dedo en el agua, rascándole el lomo al río. Al levantar la mano contra el sol, vio como una gota se deslizaba por el dedo y quedaba amacándose en la punta con brillo de lágrima. En esa gota, Tupá solía mirar el futuro y vio lo que ocurriría muy pronto, reflejado en la gota del agua. Vio a muchos hombres que tenían las caras de color de las nubes blancas o rosadas del atardecer. Bajaban de barquitas que habían remontado el río y cargaban extraños objetos. Menos las caras, sus cuerpos estaban todos envueltos. Algunos tenían el pelo amarillo, otros más oscuro o rojizo o negro. Y muchos tenían pelo en las caras. Como los indios nunca lo habían tenido. Hombres de trajes de metal. Con metal se cubrían la cabeza y de metal era el ruido de sus armas. En fila de hormigas se internaban entre los árboles. Los indios salían a recibirlos asombrados y temerosos. Y poco a poco, como en un sueño, las tribus iban desapareciendo ante un gesto de los hombres de traje de metal. Solo los hombres blancos quedaron en el monte, en los islotes. El río ya no tuvo rostros indios para reflejar. Todo esto vio Tupá en la gota de agua. Es un presagio, dijo. Es un aviso del río. Tupá reunió en las tribus y les contó lo que había visto en la gota de agua. Es un aviso del río, les dijo. Debemos escucharlo. Pensativo, Tupá miró la naturaleza, como repasándola. Luego de leer en ella durante un rato, dijo. La tribu se llenó de rumores que fueron subiendo y luego se acallaron para dar lugar a la respuesta. Seremos peces, contestó la tribu. Viviremos en el río porque es nuestro. Y Tupá lo fue convirtiendo uno a uno en magníficos peces peleadores, valientes y prolíficos, que se entellaron en las aguas del río para que la raza avipona no se perdiera. Y ahí andan los dorados. Meta vivir en el río. Dijo el viejito sorbiendo el mate. Yo suspiré, como se suspira cuando uno termina de escuchar una historia. ¿Y el huesito? Pregunté. Llevo este huesito desde que era chico, porque ahí está la gracia del asunto. Uno tiene que llevar el huesito del primer dorado que pescó en la vida. Por eso no se lo regaló a usted, aclaró con picardía. Porque mi suerte seguro que no le va a servir. Gracias por ver el video.